Muy buenos días a todos. La Secretaría de Educación Pública les da la más cordial bienvenida a este foro de consulta sobre el modelo educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria 2016 con niñas, niños y adolescentes. El maestro Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública, dará su mensaje de bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en la Secretaría de Educación Pública. Levanten la mano quienes son de tercero de secundaria. Muy bien. Y de prepa, ¿quiénes son? ¿Quiénes nos acompañan? Muy bien, pues sean todos bienvenidos. Ustedes seguramente han escuchado recientemente sobre la reforma educativa y sobre el modelo educativo. El modelo educativo se deriva de la reforma educativa. Y lo que busca este nuevo modelo educativo es cómo vamos a tener mejores herramientas para que ustedes y sus compañeros en todo el país puedan aprender más. cómo podemos tener una mejor pedagogía para que ustedes aprendan más y mejor, para que ustedes aprendan a aprender, para que ustedes tengan mejores conocimientos y para que al final del día ustedes tengan las herramientas, las herramientas, los conocimientos, las habilidades que requieren para poder ser exitosos en la vida, para que los sueños que hoy tienen, ustedes los puedan cumplir. Porque la educación tiene un poder muy importante, si ustedes tienen una buena educación, es decir, tienen una buena preparación, tienen una buena formación, tienen buenas habilidades, ustedes van a tener muchas opciones en la vida, porque ustedes van a tener esos conocimientos, esos sueños que hoy tienen ustedes de ser lo que quieren ser en la vida, lo que sea, lo que quieran ser, a lo mejor muchos todavía no lo definen, pero eso que quieran ser lo van a poder conseguir con una buena educación. Y por eso estamos haciendo un esfuerzo para que México, para que México, para que en sus escuelas, cada vez podamos tener poco a poco una mejor educación. Y entonces, cuando hicimos la propuesta de este modelo educativo, convocamos a diversos foros para poderlo analizar, para poderlo debatir, y hemos invitado a mucha gente, especialistas en pedagogía, especialistas en diversos temas educativos, a rectores de las universidades, por supuesto que a maestros, a gobernadores, a legisladores, en fin, a muchísima gente que ha participado. Y al final del día, todo eso que se hace es para que ustedes y sus compañeros puedan tener una mejor educación. Y por eso es que también decidimos escuchar su punto de vista y el de muchos otros niños y jóvenes en todo el país. Queremos saber qué opinan ustedes de su escuela, qué opinan ustedes de sus maestros, qué opinan ustedes de sus materias, qué opinan ustedes en general de la educación que tienen y cómo la podrían mejorar. Y por eso es que los hemos invitado hoy aquí, les agradezco mucho que estén en la Secretaría de Educación Pública, que es este edificio histórico con los murales de Diego Rivera, y que esta que es la casa de toda la educación de México, que es también su casa. Los hemos invitado para que nos compartan y poder conocer su opinión, como la de muchos otros niños y jóvenes en todo el país, que al igual que ustedes, que ahorita vamos a hacer un ejercicio para responder una encuesta, que es la encuesta que vamos a poder incorporar como parte de la consulta de este modelo, una encuesta que hemos hecho en todo el país, a una muestra representativa muy grande de muchos otros niños y jóvenes como ustedes, y que aquí vamos a hacer ese ejercicio para también conocer su punto de vista y que esas opiniones que ustedes tengan las podamos también tomar en cuenta en el modelo para poderlo enriquecer. Ese es el objetivo de tener esta actividad esta semana con todos ustedes, este es el objetivo de que hayan venido, que yo les agradezco mucho que estén aquí en la Secretaría de Educación Pública y que podamos tener esta conversación sobre cómo cambiarían ustedes la educación de México, la educación que ustedes reciben, para que la podamos tener mejor y que todos ustedes y sus compañeros, los hermanitos que tengan, los que vienen en las siguientes generaciones puedan también tener una mejor educación y les repito, tener esas herramientas para que ustedes sean exitosos, puedan competir de tú a tú con quien sea en cualquier lugar del mundo y que ustedes puedan construir y hacer posibles sus sueños. Este es el objetivo, yo les quiero dar la bienvenida a esta Secretaría, les quiero agradecer que estén hoy aquí, les quiero agradecer el entusiasmo, la seriedad también con la que toman un ejercicio como este, en donde ustedes están siendo parte de una consulta que se hace en todo el país a gente que conoce mucho de educación, para que podamos hacer este cambio y esta gran transformación. Entonces, si están de acuerdo, ya les enseñaron a usar el clicker, ya vieron las pantallas, ya les platicaron cómo va a funcionar la encuesta que vamos a tener, ¿sí? Entonces, si les parece, pasamos a poder hacer la encuesta, yo le voy a pedir… Ah, perdón, vamos a ver antes un video, vamos a ver un video y después pasamos a contestar y a hacer la encuesta, que las preguntas y la parte de la encuesta la va a dirigir acá la maestra Elisa Bonilla, que se encuentra. La maestra Elisa Bonilla es una de las que ha preparado todo este nuevo modelo educativo y que hoy está con nosotros para poder hacer este ejercicio. Pero, si les parece, vemos el video. ¿Sí? Muy bien. Adelante. La reforma educativa tiene siete prioridades. Una de ellas es la revisión del modelo educativo y la propuesta curricular para garantizar que nuestros niños, niñas y jóvenes reciban una educación de calidad. El objetivo es que desarrollen los conocimientos y habilidades que requieren para ser exitosos en el siglo XXI. ¿Cuáles son los fines de la educación en el siglo XXI? En un mundo cada vez más complejo e interconectado, la educación es clave para construir un México más libre, justo y próspero. La reforma educativa tiene como propósito que todo egresado de la educación básica y media superior sea un ciudadano libre y responsable que piensa de manera analítica, crítica y creativa para entender y resolver problemas. Se expresa correctamente en español, de ser el caso en su otra lengua materna y en inglés, y sabe usar las tecnologías de la información y comunicación. Ejerce sus derechos y asume sus obligaciones como ciudadano. Trabaja en equipo, tiene valores y se conduce con sentido ético. Tiene autoestima y confianza en sí mismo, además de que cuida su salud, ama a México, conoce su historia y valora su diversidad étnica y cultural. Aprecia y experimenta el arte y la cultura y cuida del medio ambiente. ¿Qué propone el Modelo Educativo 2016? El Modelo Educativo 2016 ubica la escuela al centro del sistema educativo, con una nueva organización, mejores prácticas en el aula y un currículo actualizado. También se requieren maestros motivados y bien capacitados. Por eso, el nuevo modelo plantea el fortalecimiento de la formación inicial, tanto en las escuelas normales como en las universidades, evaluaciones de calidad y de acuerdo a las realidades de cada región, y capacitación de calidad para que los maestros puedan desarrollarse profesionalmente y construyan su carrera a partir del mérito. El modelo establece también nuevas formas de colaboración entre el gobierno federal y los actores más importantes del sistema educativo, los padres de familia, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Sindicato de Maestros, los gobiernos estatales y la sociedad civil. Por último, el modelo indica que todos los actores deben guiarse por dos principios transversales, la equidad y la inclusión educativa, para que todas las niñas y niños, sin importar su origen, tengan una educación de calidad. ¿En qué consiste la propuesta curricular del Modelo Educativo 2016? La nueva propuesta curricular tiene tres grandes ejes. El primero, la enseñanza de aprendizajes clave. En un mundo en el que la escuela ya no es el único lugar para aprender y el conocimiento avanza a gran velocidad, es prioritario estudiar con mayor profundidad aquellos contenidos educativos que permitirán a los estudiantes aprender a aprender a lo largo de la vida. Estos aprendizajes clave se agrupan en tres grandes campos. Lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social. El segundo, el desarrollo personal y social del estudiante. El desarrollo personal y social es parte fundamental del desarrollo del ser humano. Por ello, las actividades artísticas, culturales y deportivas, así como aquellas orientadas a que los alumnos aprendan a manejar sus emociones y desarrollar valores para la convivencia, formarán parte integral del currículo y no solo como actividades complementarias. El tercero, autonomía curricular. En un país tan grande y diverso como México, las escuelas se enfrentan realidades muy distintas. Por eso, en la nueva propuesta curricular, cada escuela podrá definir una parte de sus contenidos educativos. Esto les permitirá, por ejemplo, incorporar cursos de robótica o proyectos de impacto social en sus comunidades. En los próximos meses, el modelo educativo 2016 y su propuesta curricular se someterán a un amplio proceso de consulta en tres modalidades principales. 1. En un ejercicio inédito, la consulta se llevará a todas las escuelas del país para que los maestros discutan los documentos en el seno de los consejos técnicos escolares y las academias de educación media superior, en cuanto regresen de vacaciones. 2. Llevaremos a cabo foros de debate con pedagogos y académicos, padres de familia, organizaciones de la sociedad civil, escuelas normales, la iniciativa privada, así como autoridades educativas estatales, legisladores, el INE y universidades. 3. Este va a ser un proceso abierto a toda la ciudadanía. Habrá una consulta en línea, donde todos los mexicanos podrán evaluar distintos aspectos del modelo educativo y expresar su opinión. El CIDE ayudará a recopilar y procesar la información de todo el proceso de consulta para asegurar que todas las propuestas sean tomadas en cuenta. 3. Ingresa a la página www.gob.mx-modeloeducativo2016 para conocer la propuesta pedagógica de la reforma educativa y participa en la consulta. La reforma educativa sigue avanzando, al igual que la educación de nuestra gente. Secretaría de Educación Pública Cedemos la palabra a la maestra Elisa Bonilla Ríos, directora general de Desarrollo Curricular para auxiliar al secretario de Educación Pública en la lectura de las preguntas de la consulta realizada a los alumnos de Educación Básica y Media Superior sobre el tema Dime lo que quieres aprender en la escuela. ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿cómo les va? Me da mucho gusto verlos aquí. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Se acuerdan cómo nos preparamos hace un ratito con los controles? Bueno, si son tan amables de ponernos la pregunta, la primera pregunta, por favor. Acuérdense muy bien que no hay respuestas correctas. Nos importa mucho lo que piensa cada uno de ustedes y no importa lo que contesten, pero sean francos, sean honestos, contesten lo que realmente piensan, por favor. Listos. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de tu escuela? Hay cinco posibilidades, piensen bien. ¿Cómo me llevo con mis maestras y maestros? Es el uno, el dos, lo que hago en clases, el tres, el tiempo que paso con mis compañeros, el cuatro, las instalaciones de la escuela, los salones, baños, patio, etcétera, y el cinco, otras cosas que no están en la lista. Aquí están, casi ya terminamos de votar, algunos faltan. ¿Quién falta? ¿Quién tiene el 71? El control 71. Ahí está, no está sirviendo, ahorita se los cambian. El 62. Ok. El 101 es el secretario. Perdón, perdón, es que ya me distraje aquí platicando. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver las respuestas. Bueno, aquí, esto, lo que estamos viendo ahorita aquí, son las respuestas de ustedes, ¿no? Así es, Elisa. Sí, son las respuestas de aquí. Porque ahorita vamos a ver también las respuestas de la consulta en todo el país. Exactamente, podemos verlas ahora si quieren, están en la otra pantalla. Aquí de todos ustedes, están en la otra pantalla. Ahí están. En la pantalla que está de este lado, son las respuestas de quienes estamos aquí, ¿verdad? Y aquella dice encuesta nacional. Y acá es donde está la encuesta nacional. Bueno, pues, cómo me llevo con mis maestras y maestros de ustedes, fue el 16%, lo que hago en las clases, el 42%, el tiempo que paso con mis compañeros, 26%, las instalaciones de la escuela, 7% y otras cosas, 13%. Y aquí lo que vemos es que comparado con la encuesta nacional, es decir, con lo que han contestado otros compañeros de ustedes en todo el país, otros jóvenes, ustedes están demostrando que tienen un mayor interés sobre qué es lo que hacen en clases, porque en la encuesta nacional el punto más alto resultó ser cómo me llevo con mis maestras y maestros y después lo que hago en las clases, 19%, el tiempo que paso con mis compañeros, 20%, las instalaciones de la escuela, 20% y otras cosas, 3%. Pero bueno, esto es una muestra. Así son las encuestas, que son una herramienta muy importante para poder conocer, una herramienta estadística, que ya algo, a lo mejor los de prepa algo han estudiado y más adelante estudiarán, es muy importante para poder tomar en cuenta las opiniones que tiene la sociedad de diversos temas como estos. Y ustedes hoy aquí son una muestra que nos dio este resultado y allá tenemos otra muestra, que es una muestra más amplia de muchos compañeros de ustedes en todo el país. Antes de continuar, déjenme, aquí resultó muy amplio el porcentaje de quienes, ¿qué es lo que más te gusta en la escuela? Seleccionaron lo que hago en las clases. Levanten la mano los que contestaron la pregunta 2. ¿Quién quiere platicarnos por qué? Karina, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta más de mi escuela lo que hago en las clases porque nos muestran nuevas formas de aprender y sobre todo son temas muy importantes cada día. Y entonces, pues de todo lo que está en la escuela, pues es lo más importante, lo que vas a aprender. Muy bien, ¿alguien más quiere platicarnos por qué escogió la opción que quiso? ¿Tú? ¿Sí? Ven. ¿Cómo te llamas? Valentina. Bueno, yo escogí lo que hago en clases porque me gusta mucho, bueno, cómo nos enseñan y lo que es, pues, aprendes cosas nuevas y las maestras también te, te como, te dicen, o sea, en vez de estar como que, te echan porras, como diciéndote, pues échale ganas, tú puedes, o sea, siempre puedes lograr algo teniendo un objetivo en cabeza, ¿sabes? Muy bien, muchas gracias Valentina. ¿Quién? A ver, ¿quién más? Ven, pásale. ¿Cómo te llamas? Samantha. Muy bien, Samantha. A ver, platícanos, ¿tú cuál escogiste? La uno. Porque los maestros es lo que te enseñan todo, o sea, vendrían globando lo que aprendes en clase, te podrían, o sea, lo que quiere decir, o sea, sus conocimientos que te pueden transmitir tanto como él hacia ti, tú hacia ellos, o sea, es una manera de aprender mutua. ¿Cómo te entienden a nivel personal? ¿Cómo te pueden apoyar? Y varias cosas, este, cómo te enseñan la materia, cómo te explican, cómo todo eso. Muy bien, muchas gracias Samantha. ¿Alguien más? ¿Alguien que haya contestado la tres? Que nos quiera platicar por qué. Ven, pásale. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Dante, Dante. Dante. Bueno. Yo contesté la tres porque, creo que lo más importante de la escuela es las personas con las que pasas más tiempo, ¿no? En ese caso es tus compañeros. Y además los compañeros te ayudan a crear un, no sé, un ambiente más de aprendizaje y también de diversión, ¿no? Y además, pues, somos de la misma edad o así, ¿no? Nos puede ser más divertido el aprendizaje. Pues elegí la tres. Muy bien, Dante. ¿Qué año eres? Tercero. ¿Tercero? Sí, tercero. Muy bien. Gracias, Dante. ¿Quién contestó la cuatro que nos quiera platicar algo sobre la cuatro? ¿Nadie? El 7%. ¿Nadie nos quiere compartir por qué le parece que las instalaciones de su escuela, es decir, los salones, los baños, los patios, es algo importante? ¿No? ¿Dónde están? Ah, perdóname, perdóname. Ya me soplaron. ¿Qué estás? Ven, pásale. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Hola a todos, mi nombre es Isabela Méndez y bueno, creo que las instalaciones de sus escuelas y bueno, en general las instalaciones en donde trabajas y en donde estás la mayor parte de tu tiempo, pues, o sea, son muy importantes, ya que si no están bien cuidadas o si por ejemplo se te filtra el agua, si no hay luz, o sea, no puedes trabajar de manera correcta, entonces te va a costar mucho más trabajo. Yo la verdad, mis instalaciones sí las cuidamos, o sea, mi escuela trabaja muy duro para que todos cuidemos nuestras instalaciones y yo la verdad sí pongo en mi parte para cuando hay algún conflicto, o sea, con ellas o así, pues, vamos con la dirección y arreglamos el asunto y tratamos de dar lo mejor de nuestra parte para que las instalaciones estén bien cuidadas y así, pues, en conclusión eso y pues creo que por eso es importante. Gracias Isabela. Ustedes lo saben y efectivamente aquí y como decía la maestra Elisa, aquí no hay respuestas ni buenas ni malas, lo que queremos es conocer sus puntos de vista y todos son igualmente válidos. Este tema de que las instalaciones estén bien cuidadas es también muy importante y ustedes lo saben y las escuelas tienen muchas necesidades, seguramente muchas de sus escuelas tienen también muchas necesidades, que se puedan tener desde pisos y techos firmes, que hay escuelas que en el país todavía no lo tienen, que se tenga luz, que se tenga agua, que se tenga conexión a internet y que esta realmente funcione, que como decía Isabela, si llueve, pues que llueva afuera y no adentro del salón, todos esos temas son muy importantes y sabemos que desafortunadamente hay muchas escuelas en el país que todavía no tienen esas condiciones mínimas que se requieren para que ustedes puedan estudiar mejor y por eso es que hay un programa que se llama Escuelas al 100, este programa de Escuelas al 100 lo que está buscando es que podamos arreglar 33 mil escuelas en todo el país, 33 mil escuelas que hoy no tienen condiciones óptimas para que las puedan tener porque efectivamente como decía Isabela, si no hay buenas condiciones, difícilmente también se tienen buenas condiciones materiales, difícilmente se tienen buenas condiciones para estudiar, entonces eso, eso es también muy importante. Vamos a la dos. Elisa por favor adelante. Sí, qué te gustaría, podemos ver la siguiente pregunta, qué te gustaría que cambiara en tu escuela, aquí tenemos siete respuestas, la primera, uno es la forma en la que los maestros y maestras dan clase, dos, las tareas, tres, los exámenes, cuatro, cómo nos llevamos entre compañeros, cinco, los espacios abiertos y áreas comunes, seis, los baños y los salones, siete, otras cosas. Ya casi terminamos de votar, aquí ven quienes faltan, los que faltan, quienes 71, listo, vemos las respuestas por favor. Estas son las respuestas a nivel aquí, ahora y la forma en la que las maestras y los maestros dan clase es lo que más les gustaría que cambiara en su escuela. Y allá está la solución a nivel nacional. La parte nacional, pues bueno, otra vez, aquí lo que vemos es pues diversos puntos de vista entre lo que ustedes hoy aquí están contestando, la mayoría frente a lo que hay en la encuesta nacional. Ustedes, el 33% contestó que la forma en que las maestras y los maestros dan clases es lo que más les gustaría cambiar de su escuela. 15% las tareas, 13% los exámenes, 8% cómo nos llevamos entre compañeros, 13% los espacios abiertos y áreas comunes, 13% los baños y salones y finalmente 10% otras cosas que no están ahí incluidas. Y en la encuesta nacional lo que tenemos es que la forma en la que las maestras y los maestros dan clases fue 12%, las tareas 7%, los exámenes 9%, cómo nos llevamos con los compañeros 15%, los espacios abiertos y áreas comunes 37%, los baños y los salones 43%, que es parte de lo que hablábamos hace un momento de la importancia de las instalaciones y de que la escuela esté bien y finalmente otras cosas. Yo les pediría, a ver, levanten la mano quiénes contestaron, su respuesta fue la 1. Alguien que rápido nos quiera comentar por qué seleccionó la 1. Ven, pásale. ¿Cómo estás, Clara, verdad? Buenos días a todos, mi opinión fue la forma en que los profesores dan las clases, porque no todos aprendemos de la misma forma, unos somos más visuales, otros auditivos y otros más así como que dinámicos, entonces por eso es que muchas veces los maestros como que están enfocados a una sola cosa y no se dan cuenta que muchos somos visuales o dinámicos, por eso es mi opinión. Muy bien, muchas gracias, Clara, muchas gracias. ¿Alguien que nos quiera compartir por qué las tareas? Bueno, yo creo que muchas veces las tareas… Yo estudio en el CONALEP y muchas veces siento que las tareas no nos ayudan, porque muchas veces los maestros también falta cómo nos enseñan, nos están enseñando computación o demás, pero muchas veces no nos saben enseñar y siempre como que las tareas nos las dejan en la misma situación, no suben los niveles, siempre es lo mismo, lo mismo y nosotros queremos tener otro tipo de preparación para un futuro, para poder acceder a una universidad o para tener mayor seguridad, entonces también por eso yo creo que entre los maestros los maestros deben de cambiar también la forma en que nos dejan las tareas para que nosotros podamos ser más profesionales en un futuro. Muchas gracias, Luis Daniel. Muchas gracias. Pues sí, yo creo que aquí ese es un buen ejemplo de las cosas que podemos lograr con este nuevo modelo educativo, cómo podemos ser y cómo queremos buscar ser más creativos en la forma en que se enseña, en la manera en que se aprende y que eso incluya muy posiblemente cómo ir orientando para que los trabajos que se dejan, las tareas, como nos lo compartió Luis Daniel, a lo mejor en lugar de seguir en una forma más tradicional puedan ser mucho más innovadoras, que tengan un sentido de mayor utilidad, como nos decía Luis Daniel, que esto nos sirva para seguir adelante y creo que esto es muy valioso, que ustedes nos lo comuniquen porque es parte de lo que queremos impactar para transformar el modelo. Yo, si les parece, Elisa, continuamos. Sí, ¿qué es lo que más te gusta aprender? ¿Podemos ver la siguiente? Exacto, ¿qué es lo que más te gusta aprender? Primero, el uno, medio ambiente, animales y plantas, dos, otros idiomas y lenguas indígenas, tres, tecnología y computación, cuatro, las formas de escribir cuentos e historias, cinco, mi cultura, mis orígenes y las de otros, seis, música, danza, teatro y pintura, siete, figuras geométricas, números y símbolos, ocho, deportes y cuidado del cuerpo. Todavía quedan unos poquitos por votar. Listo, ¿podemos ver las respuestas, por favor? Ahí están las respuestas. Aquí el 27% votó tres, que es tecnología y computación y allá también tenemos el 26% con tecnología y computación. Aquí parece que ahora hay un poquito más de concurrencia en algunos resultados. Así es. Pues bueno, por lo que veo aquí a la mayoría de los temas de tecnología y computación es lo que más les gusta y les interesa. Brevemente, para que podamos seguir, alguien que nos quiera compartir por qué eligieron la opción tres. Música, danza en la que no. Es que ya están al revés, seis, 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 no. Están volteados. A la más votada fue música y danza. Sí, fue música y danza. Perdón, es que está… Pero a ver, ven, pásale, vente. Tres, ahí, algo pasó en los colores abajo. Es que están cruzados los números, pero efectivamente… Lo que no sé si es música y danza o es tecnología. No, la tres era tecnología y computación, está mal la gráfica de abajo. Bueno, platícanos, Víctor. Bueno, en este caso a mí me gusta estudiar lo que es la tecnología y la comunicación, porque yo vengo de un bachillerato tecnológico y nuestro lema, la ciencia y la tecnología al servicio del hombre. Y qué mejor forma que estudiar más la tecnología del estado de Puebla, de la Sierra Norte. Y lo que más me gusta a mí es estudiar la tecnología, porque ya hoy día dependemos de ella. La computación es indispensable. Y qué mejor forma de estudiarla más a fondo para beneficio de nosotros y de los seres humanos. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor. Y efectivamente es una parte fundamental y por eso próximamente, más o menos en un par o tres semanas, vamos a estar presentando como parte de esta transformación la nueva estrategia digital para todas sus escuelas. Ya la conocerán, pero justamente por lo que nos decía Víctor, es muy importante esta parte y cómo seguir con la tecnología, con la computación, que es sin duda el futuro. Tú nos quieres compartir, ven, pásale. José Antonio. Hay algunos idiomas… ¿Idiomas también? Muy bien. Que son difíciles de aprender, como el francés, el coreano, el japonés, el inglés, el árabe, el portugués, entre otros. ¿Y a ti qué idiomas te gustan? El inglés, el francés, el japonés. Muchas gracias, muchas gracias. Es muy importante, efectivamente, los idiomas… Muchas gracias, José Antonio. Es muy importante, los idiomas es parte fundamental y es parte de las propuestas que tenemos en el modelo. Que por lo menos el inglés se convierte en una segunda lengua. Después del español y para quienes tengan una lengua indígena, se convierta en la tercera o en la segunda lengua. Y que en el futuro en México todos podamos hablar inglés, que es una lengua fundamental para el siglo XXI. Y que con eso podamos progresar también, como nos decía José Antonio, a otras lenguas como el francés o el japonés. Antes de continuar, por aquí me estaban pidiendo la palabra. Ven. Cuéntanos, Alfredo, lo que me estás platicando, qué es lo que quieres decir. Pues ahorita estamos analizando nada más idiomas, pero bueno, yo no quiero llamarme caso especial, pero hace rato venía platicando con mis compañeros que son sordos. Creo que la mayoría de aquí no sabe hablar, o no tiene idea que también ellos tienen una manera de comunicarse. Entonces llegaron aquí y todavía no tenían intérprete. Y no pasa nada más aquí, pasa… yo vengo de Morelos y en Morelos también hay muchas personas sordas. En donde comúnmente los invitan a eventos como este y llega a pasar que no tienen intérprete. Y muchas veces excluyen no nada más a las personas sordas, sino también tengo un compañero que es invidente. Y también muchas veces no… les cuesta trabajo comunicarse y expresar sus ideas como nosotros. Nosotros nos podemos parar y decir, no, pues es que yo voté por esto, pero a ellas en ocasiones les cuesta trabajo. Y a mí me gustaría que se fomentara más la inclusión de todas las personas con alguna discapacidad. Porque comúnmente ponen a todos los discapacitados en una escuela y a todos los que se supone que tenemos que tener las cualidades de un estudiante normal en otro lado. Y a mí me gustaría que nos mezclaran, que nos juntaran, porque a fin de cuentas todos somos seres humanos y todos merecemos, tenemos los mismos derechos. Entonces a mí me gustaría que en las escuelas se fomentara la inclusión para todos los jóvenes. Muchas gracias Alfredo. Esto que nos dice Alfredo es muy importante y es parte de este modelo que estamos discutiendo y poniendo a consideración. Uno de sus puntos centrales, que es el capítulo cuarto, tiene que ver con la inclusión del sistema educativo. Y precisamente lo que estamos proponiendo es parte de lo que nos compartía ahorita Alfredo. Cómo no separar, sino que todos estemos en las mismas escuelas, porque todos tengamos las mismas oportunidades y realmente tengamos una educación inclusiva. En las que todos tengamos las mismas oportunidades, en las que todos podamos convivir en el mismo espacio, porque efectivamente todos tenemos los mismos derechos. Déjenme, tengo varios que me están pidiendo hablar, pero tenemos que avanzar porque ahorita vienen compañeros suyos, pero de primaria, entonces tenemos que continuar con este tema. Que pasemos a la cuarta pregunta y ahorita los que tenían la mano levantada, se las doy para que nos compartan de la siguiente pregunta o de lo que quieran. Pasamos a la pregunta número cuatro, que es ¿cómo aprendes mejor? Uno, leyendo y escribiendo. Dos, buscando en internet. Tres, platicando con otras personas. Cuatro, haciendo experimentos o proyectos. Cinco, respondiendo preguntas. Seis, visitando museos o parques. Siete, estudiando con mis amigos. Ocho, presentando algún tema frente al grupo. Todavía quedan algunos por votar. ¿Votamos? ¿Quién falta? ¿Ocho? 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 ¿Quién es 81? ¿Ya? ¿Ya? Aquí están las respuestas. Muy bien. Otra vez, como pueden ver aquí, hay, es, en términos generales, es más parecido a lo que ustedes respondieron a lo que tenemos en la encuesta nacional. A ver, ¿quién nos quiere compartir estas respuestas de quienes tenían levantadas las manos? Voy primero con tu compañera y ahorita contigo. Cristian, ¿cómo estás? Bueno, yo escogí la opción cuatro, porque creo que muchos de nosotros, como varias compañías dijeron, tenemos una manera de aprender más dinámica, porque si leemos y escribimos, podemos entender los temas, pero si hacemos experimentos y proyectos, nos los vamos a grabar mucho mejor. Y creo que las escuelas deben de tener eso, como la nueva forma de enseñar, se basa en eso, para que los alumnos puedan tener un mejor progreso, tanto mental, como físico y como creativo. Gracias, Cristian. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Tú? Pásale. ¿Cómo te llamas? Bueno, yo escogí la opción cuatro, y creo que esta dinámica es mucho mejor, porque a los alumnos se les queda más grabado, y creo que estar leyendo y escribiendo, llega en el momento en el que te aburres, y ya los alumnos ya no quieren poner atención, y como le pierden interés, entonces, es como que todos tienen varias dinámicas de trabajar, y de que las cosas se le graben a la mente. Muy bien. Muchas gracias, Josep, te lo agradezco mucho. Ven, pásale. Pedro. Buenos días a todos. Yo les vengo a decir de la uno, que es leyendo y escribiendo, porque bueno, sí, los experimentos son muy buenos, aprendes las cosas, pero ¿de qué sirve si no tienes libros con información? O algunos datos están equivocados, erróneos, alguna vez han pasado eso y es horrible. Entonces, con una información verídica, comprobable, y teniendo los libros necesarios, siento que se puede hacer un gran cambio, porque la información puede cambiar personas. Gracias, Pedro, muchas gracias. Yo también escogí la misma que tú, la uno, así es que estamos de acuerdo. Déjenme que continuemos y ahorita me vuelven a levantar la mano y les voy dando la palabra para la siguiente pregunta, por favor. La cinco. ¿Por qué crees que es importante trabajar en equipo? Uno, tenemos más y mejores ideas. Dos, nos ayudamos unos a otros a entender. Tres, encontramos distintas formas de resolver las cosas. Cuatro, hacemos las cosas más rápido y mejor. Cinco, no me gusta trabajar en equipo. Ya casi acabamos de votar. ¿Quién falta? Setenta y cinco. Ciento cinco. Y aquí están las respuestas. Pues aquí están muy parecidas las tres primeras. Tenemos más y mejores ideas, nos ayudamos unos a otros a entender y encontramos distintas formas de resolver las cosas. Es con mucho lo que más se llevó, un poco distinto a la encuesta nacional, pero estos tres básicamente está a tercios. A ver, platíquenos, ¿por qué respondieron estas de quienes? Me habían levantado la mano por acá. Rafael, platícanos. Escogí la primera porque es más fácil trabajar en trabajo en equipo, porque es más fácil conseguir más trabajos y experimentar más de lo que podemos hacer. Muy bien, muchas gracias Rafael. Efectivamente, cuando nos juntamos y trabajamos en equipo, hay más y mejores ideas y eso fortalece el trabajo que cada uno de nosotros hacemos. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Luis. Buenos días. Yo escogí la dos porque trabajando en equipo, como en la pregunta anterior, experimentando, razonamos más las cosas, entonces trabajando en equipo nos resolvemos dudas que tenemos entre sí, que nos da a veces pena decirlo. Yo estoy a favor de darle más valor a un examen porque es cuando en verdad vemos qué es lo que estamos aprendiendo y qué no. La relación con los maestros es muy buena porque, como dice la compañera, todos tenemos diferentes maneras de aprender, pero es muy importante el razonar las cosas a través de experimentos, entonces yo por eso estoy a favor de que nos ayudemos unos a otros. Muy bien, muchas gracias Luis. ¿Alguien más? Hay muchos. Sebastián, platícanos Sebastián. Yo escogí la uno porque no solo exponemos nuestros conocimientos a los demás, sino los complementamos con los de otros y viceversa porque ellos pueden complementarse con los de nosotros, nos resolvemos dudas entre sí. Y así la información no solo tiene conocimientos tuyos, sino de los demás, y puedes hacer un trabajo más completo. Muy bien. Gracias Sebastián, muchas gracias. ¿Tú querías participar? María. Magdalena. Muy bien, platícanos Magdalena. Buenos días. Bueno, yo creo que ahí las respuestas me parecen bastante y creo que cada quien, nosotros todos somos diferentes y creo que nos adaptamos a como nosotros entendemos mejor las cosas, porque pues todos aprendemos distinto y yo escogí la dos porque pues entre más unidos, creo que se hace un trabajo más completo, más ideas, bueno, creo que ahí entra todo la respuesta de ahí. Gracias. A ti Magdalena, muchas gracias. Vamos, si me permiten, vamos a continuar Elisa y ahorita les sigo dando la palabra a los que quieran participar. Bueno, la verdad que hemos llegado al final de las preguntas, muchísimas gracias a todos. Vamos a pedirles que ahora dejen su control sobre el asiento y vamos a pasar a organizarnos acá, para sacar una foto con el secretario. Los moniteros los van a ayudar. No se les olvide dejar el control sobre el asiento, por favor. ¿Qué pasó, José Antonio? No, esas se quedan ustedes. Vénganse para acá, vénganse, vénganse conmigo. Pasen a la foto, sí. ¿Les gustó? Sí. Vénganse, váyanse subiendo. Y aquí estamos organizando. Exacto, ustedes aquí adelante. Vénganse. Pues vayan subiendo los más altos, los más altos vayan poniendo más arriba para que todos podamos salir. Vénganse. Perdón, ¿tú querías hablar con el secretario peruano de Amarillo? No, bueno, pues como quieran, aquí todo, total, todos nos vemos. Exactamente. Sí, claro. ¿Vente? ¿Vente al lado de él? Y ahorita hablamos directo con el, ¿ok? Vénganse. Secretario Gustavo quiere decirle algo. Gustavo. ¿Ahorita? Sí. Muy bien. Mucho gusto, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Dime, dime. Ah, pues es que en la pregunta donde decía que es lo que queríamos que se me era de la escuela, pues yo tengo un compañero que incluso molesta hasta a las maestras y pues yo pienso que dicen sí que por la discapacidad no lo pueden correr. ¿Te quieres acercar? Él también finge no ver, pero sí ver, porque… No me digas. Sí, por eso luego hay gente que no le creen a las personas que no vemos, por gente como esa que es inconsciente. Está muy buena la toma, pero… Se hace para no pagar. Y hace eso, bullying y todo eso. Sí. Bueno, pues eso es de los temas que tenemos que atender. Ah, luego nos pasas el tema. Sí. ¿Les dan mucha lata a los compañeros? Sí. Y a las maestras también las molestan. Acomódense, por favor, chicos. Vamos a verlo. Vente, Gustavo. Vente, amigo. ¿Está bien bien? Vente, Gustavo. Gracias. Vente, date la vuelta. ¿Ahí están todos? ¿Ahí están todos? Con el secretario. Ahorita… Quítense los de enfrente, que no ven los de atrás. Estar más adelante. A ver, pásense. Vamos a reorganizar nosotros. Vénganse. Sí, ya. Los más, los, los… Déjenme pasarme acá para platicar rápido. No, 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 cuando nos vayamos. Gracias. Muchas gracias. Primero déjenme preguntarles, ¿les gustó participar en este ejercicio? Pues yo les quiero agradecer mucho. Les quiero agradecer mucho que hayan venido aquí a la Secretaría de Educación Pública, que como les decía, esta es la Casa de la Educación de México y es también su casa. Y les quiero agradecer mucho que hayan estado aquí, que se hayan tomado el tiempo de participar en esta consulta, de responder estas preguntas, de responder, que se han quedado aquí en la Escuela de la Secretaría de Educación Pública. Y de compartirnos aquí en público muchas de las razones de por qué optaron por una u otra. Y decirles que esto es parte de un ejercicio, como les dije antes, más amplio, que nos permita mejorar nuestro sistema educativo. Que les dé a ustedes las herramientas para ser mejores, para competir con quien sea, para triunfar, para hacer realidad sus sueños y que eso lo puedan conseguir a través de una mejor educación y por eso es que su opinión para nosotros también es muy importante como la fue de muchísimos expertos. Yo les quiero agradecer que hayamos podido compartir este espacio y les quiero pedir a todos que se den un aplauso por haber estado aquí, por haber participado y por su compromiso con la educación. Gracias a ustedes, yo soy Aurelio Nuñoz, soy el secretario de Educación y seguramente a lo mejor algunos de ustedes han escuchado en las noticias, en los medios de comunicación, en su escuela o sus papás se los han compartido, que ahorita estamos haciendo una reforma educativa y como parte de esa reforma educativa estamos haciendo también un nuevo modelo educativo. ¿Sí lo han oído? Eso, ¿y lo buscaste? Muy bien. ¿Qué es lo que queremos con este nuevo modelo educativo? Queremos que ustedes aprendan más y mejor. Lo que queremos es que puedan, que exista una mejor pedagogía para que ustedes aprendan más, queremos que haya nuevos y mejores contenidos para que también puedan aprender más. Y ese objetivo al final del día es, primero, lo que queremos es que ustedes a esta edad se la pasen muy bien, que disfruten mucho su escuela, que disfruten mucho a sus compañeros, a sus maestros, a sus papás, que sean ustedes muy felices. Pero que en este proceso también aprendan cada vez más. ¿Y por qué? Porque tener una buena educación, aprender más, tener más conocimientos, tener más y mejores habilidades, les va a permitir a ustedes triunfar en la vida. Les va a permitir realizar sus sueños. Los sueños que ahorita tengan ustedes, lo que quieran ser de grandes, con lo que sueñan, seguramente lo van a poder conseguir si ustedes tienen una buena educación. ¿Por qué? Porque con una buena educación ustedes tienen los conocimientos que les va a permitir competir y triunfar con quien sea, aquí en México o en cualquier lugar del mundo. Porque hoy vivimos en un mundo globalizado en donde en algún momento pueden estar en México, pero después irse a otro país y luego regresar. Ese es el mundo que a ustedes les va a tocar vivir y queremos que estén muy bien preparados para ello. Que sean muy exitosos, que sean seguros de sí mismos y que tengan esos conocimientos y herramientas que les permita triunfar. Y que con sus triunfos, México, que es un país que todos queremos mucho, sea un país muy exitoso en el siglo XXI. Y es por eso que estamos haciendo esta reforma educativa y que estamos haciendo este nuevo modelo educativo. Y como parte de este ejercicio del modelo educativo, porque queremos que este modelo educativo quede muy bien. Queremos que este modelo educativo sea un modelo educativo, además que no solamente sea el modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública o del gobierno, sino que se convierta en el modelo educativo de todo México. Eso es lo que queremos. Y por eso hemos invitado a mucha gente a que nos dé su opinión sobre este modelo educativo. A expertos en educación y en pedagogía, obviamente a maestros, a rectores de universidades, a directores de las escuelas normales, que es donde se preparan a los futuros maestros. Vinieron los gobernadores de todo el país, los diputados, los senadores, gente de la sociedad civil. En fin, muchísima gente a la que le hemos pedido su opinión, para que nos diga qué opina del modelo que presentamos, para ver cómo lo podemos enriquecer y cómo lo podemos hacer mejor. Y al final del día, todo eso de lo que se trata es de que ustedes tengan una mejor educación. Y por lo mismo también nos interesa mucho su opinión. No podíamos terminar de hacer las consultas del modelo educativo sin antes conocer la opinión de los niños y de los jóvenes de México. Hace un momento, antes de que ustedes pasaran aquí al patio, estuvieron compañeros suyos de secundaria y de preparatoria. Y tuvimos un ejercicio como el que vamos a tener con ustedes, en el que les hicimos preguntas que a nosotros nos sirven y nos orientan para saber qué quieren, qué les gusta de su escuela, de sus maestros, qué hay que mejorar y que eso lo podamos incorporar y valorar en la propuesta del modelo educativo. Y al igual que les preguntamos a sus compañeros de prepa y de secundaria hace un momento, y lo vamos a hacer ahorita con ustedes, también les hemos preguntado en una encuesta a el resto de sus compañeros en todo el país. Y eso es el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Ya les enseñaron a utilizar el clicker, ¿no? A poner las respuestas. Entonces, si les parece, Elisa, Elisa que está aquí con nosotros. Hola, ¿cómo están? Elisa, la maestra Elisa, es una de las que ha participado en hacer este modelo educativo y es quien nos va a guiar en las preguntas que hay que contestar de la consulta con todos ustedes. ¿Les parece que empecemos? Gracias. ¿Me acompañan? Adelante, Elisa. La primera pregunta, por favor. Les recuerdo que no hay preguntas, que las respuestas a las preguntas no son buenas ni malas. Todos los puntos de vista nos importan. Por favor, respondan con franqueza lo que ustedes piensen. No contesten porque piensen que está bien o que está mal, sino porque ustedes creen que es lo que quieren, ¿ok? Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué es lo que más te gusta de tu escuela? Y hay cinco posibles respuestas. Uno, ¿cómo me llevo con mis maestras y maestros? Dos, ¿lo que hago en las clases? Tres, ¿el tiempo que paso con mis compañeros? Cuatro, ¿las instalaciones de la escuela, los salones, los baños, el patio? Y cinco, otras cosas. Tenemos 30 segundos para votar. ¿Ya? ¿Qué contestas? ¿Votemos? Votemos, ¿quién falta? Ok, ya casi. 98. Listo, vemos las respuestas, gracias. Miren, aquí lo que se está viendo en la pantalla del lado izquierdo son sus respuestas, puestas en porcentaje. El 19% de ustedes contestó, ¿cómo me llevo con mis maestras y maestros? El 31% lo que hago en las clases. El tiempo que paso con mis compañeros, 28%. Las instalaciones de la escuela, 19%. Y otras cosas, el 8%. Y es muy parecido a lo que nos contestaron otras niñas y niños en el resto de México, que es la pantalla que tienen de su lado derecho. El 18% nos contestó, ¿cómo me llevo con mis maestras y maestros? El 26% lo que hago en las clases. El 20% el tiempo que paso con mis compañeros. 20% las instalaciones de la escuela y 7%. Aquí es muy parecido lo que ustedes contestaron, ¿cómo se distribuyó la respuesta? Es muy parecido a lo que el resto de los niños y las niñas de México nos contestaron. Alguien que haya contestado, aquí la más alta fue lo que hago en las clases. ¿Quién contestó la número 2? Levanten la mano. Alguien que quiera decirme por qué contestó la número 2, que nos quiera compartir aquí con todos, ¿por qué? ¿Tú? Ven, espérame, ven, ven, déjame. ¿Cómo te llamas? Mateo. Mateo. Ven, párate Mateo. Platícanos. A mí me gustan mis clases porque no todas son iguales a las de todas las escuelas, entonces cada quien hace las clases que les gustan. Y eso es lo que yo hago, lo que hago en las clases. Muy bien, muy bien Mateo, pues es muy buena razón. Como les decía la maestra Elisa, aquí no hay preguntas ni buenas ni malas. Todas son igualmente válidas y es una opinión y todas son muy válidas y nos interesa conocer su opinión sobre estos temas. Entonces, aquí el chiste es que nos digan, como ahorita Mateo nos expresó por qué lo hicieron. Marcos, ven, pásale Marcos. Platícanos. Tú me dijiste, tú te metiste a buscar qué era el modelo educativo, ¿no? Ahorita me compartías. A ver, platícanos ahora aquí por qué. ¿Cuál contestaste? La dos, lo que hago en las clases, porque cada vez que entro a una materia, puedo aprender más, más cosas que las que no sabía. Eso, muy bien. Muy bien Marco, muchas gracias. ¿En qué año vas? Sexto. Muy bien, gracias Marco. A ver, Regina, platícanos Regina. Me quedé con mi mamá, que me compré unas papas, una coca y me gusta mi papi, mi papi me quedé mucho, África, Sally y África. Muy bien, muchas gracias Regina, muchas gracias por venir y por compartirnos cómo te sientes, cómo te sientes en tu escuela, cómo te sientes con tu familia. Muchas gracias Regina, gracias. ¿Alguien más? Ven, pásale. Mayela, platícanos Mayela. Yo elegí la dos, porque por los errores se aprende. Eso, muy bien, qué buena reflexión. Efectivamente, de los errores que cometemos, podemos tener un gran aprendizaje y es parte de lo que sucede en las clases. Déjenme que pasemos a la segunda pregunta, porque nos faltan todavía varias preguntas y ahorita les voy a ir dando la palabra. Los que tenían la mano levantada ahorita, que hagamos la segunda, vuelvan a levantar la mano y les voy a ir dando la palabra. Adelante, Elisa. ¿Qué te gustaría que cambiara en tu escuela? Uno, la forma en la que las maestras y los maestros dan clases. Dos, las tareas. Tres, los exámenes. Cuatro, cómo nos llevamos entre compañeros. Cinco, más lugares para jugar. Seis, los baños y los salones. Siete, otras cosas. Treinta segundos para responder. Los que faltan, diez segundos. Listo. Vamos a ver las respuestas, por favor. Bueno, miren, otra vez, sale muy parecido lo que ustedes nos respondieron aquí, frente a lo que el resto de sus compañeras y compañeros nos respondieron en todo el país. El 12%, al igual que a nivel nacional, contestó la forma, que es lo que les gustaría cambiar en la escuela, el 12%, la forma en la que las maestras y maestros dan clases. Ustedes, el 21% y a nivel nacional, el 18%, las tareas. Los exámenes, ustedes, el 12%. Cómo nos llevamos con los compañeros, el 12%. Más lugares para jugar, 13%. Y la mayoría, es decir, el 28%, contestó que los baños y los salones. Y esto coincide con un 38%, que es el punto más alto del punto seis. Quien que haya contestado estas seis, nos quiere compartir por qué respondió los baños y los salones. Tú, ven. Ulises, platícanos, Ulises. Yo contesté que por qué se mejoran los baños y los salones, porque los salones es en el que pasamos nuestro mayor tiempo y en el cual yo quiero aprender más. Muchas gracias, Ulises. Eso es muy importante y es una muy buena razón. Necesitamos escuelas que tengan condiciones buenas y dignas, que sean bonitas para que ustedes puedan aprender más. Si en su escuela tienen las cosas necesarias, ustedes van a tener las condiciones también para poder aprender más. Necesitamos que todas las escuelas de México tengan pisos y techos firmes, que tengan agua, que tengan luz, que tengan internet, que vayan teniendo computadoras, que tengan buenos espacios. Y hay muchas escuelas que todavía no lo tienen. Posiblemente algunas de sus escuelas todavía tengan muchas necesidades, porque en el país nos rezagamos mucho y por eso ahorita estamos arreglando 33 mil escuelas. En todo el país, 33 mil escuelas para que tengan mejores salones, para que tengan baños que funcionen bien, para que tengan agua, para que tengan luz. Esa parte que es tan importante que la podamos ir mejorando poco a poco. Y los entiendo y seguramente por eso es que la mayoría contestó precisamente este punto 6. A ver, acá me habían levantado la mano, pásale. ¿Cómo te llamas? Ashanti. Ashanti. ¿Tú qué contestaste, Ashanti? La número 6. ¿Y por qué contestaste la número 6? Bueno, porque en mi escuela los baños luego están sucios o no hay agua y también los salones luego están maltratados o pintados de las paredes. Claro, y por eso es muy importante poderlos arreglar, que los baños, lo que les decía hace un momento, estén bien, funcionen, que tengan agua, que los salones estén en mejor estado. Y eso es algo que tenemos que hacer, que es parte de esta reforma educativa, mejorar los salones. Pero algo que ahorita decías que también es muy importante, es que todos cuidemos las escuelas y los salones. Que no se pinten, que se traten bien, cuidar las bancas, cuidar las computadoras donde hay, porque eso que está en la escuela lo van a usar los siguientes, los pueden usar sus hermanitos o los compañeros que vienen después y es muy importante que además de que las mejoremos, ustedes cuiden mucho su escuela, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Ashanti. Vamos a la otra. Déjenme pasar a la siguiente pregunta y ahorita seguimos, les sigo dando la palabra a todos los que quieren participar. ¿Qué es lo que más te gusta aprender? Uno, del medio ambiente, de los animales y las plantas. Dos, otros idiomas y lenguas indígenas. Tres, tecnología y computación. Cuatro, acerca de las formas de escribir, cómo se escriben cuentos e historias. Cinco, acerca de mi cultura, mis orígenes y los de otros. Seis, música, danza, teatro y pintura. Siete, figuras geométricas, números y símbolos. Y ocho, deportes y el cuidado del cuerpo. Treinta segundos para votar. Diez segundos. Ya casi terminamos. El ochenta y ocho, noventa y seis. Seis, ok, se acabó el tiempo. Vamos a ver las respuestas. Se desconectó, aquí la grabación. Pues miren, aquí en esto, la mayoría de ustedes seleccionó otros idiomas y lenguas indígenas. Fue la pregunta que más seleccionaron. La segunda que más seleccionaron, que fue la tres, es tecnología, tecnología y computación. Después siguieron deportes y el cuidado del cuerpo. Después la música, la danza, el teatro y la pintura. En fin, aquí sí hubo algunas diferencias con lo que contestaron en el resto del país. Pero, a ver, platíquenos, ¿quién me quiere platicar qué es lo que respondió y por qué? Brenda, platícanos, Brenda. Yo respondí la dos, porque muchas veces de nuestra cultura o idiomas, estamos muy atrasados en eso y algunas veces es necesario saber eso. Muy bien, muchas gracias, gracias Brenda. Y efectivamente, los idiomas son muy importantes. Una de las cosas que estamos proponiendo en este nuevo modelo educativo es que además del español y para quien tenga además una lengua indígena, el inglés se convierta en una segunda lengua, que todos podamos aprender inglés porque es un idioma muy importante en este siglo XXI y es parte de lo que estamos proponiendo. O sea, ustedes están muy participativos. A ver, díganos, pásale. Sí, ven, pásale. Platícanos, ¿tú qué contestaste? ¿Cómo te llamas? Itzel. Itzel, platícanos, Itzel. Yo respondí la dos, porque en mi escuela paso el mayor tiempo y no hay este… bueno, no nos enseñan varias cosas, como el inglés, que no nos enseñas, pero en computadoras no hay, no sirven. Ok. Entonces, ¿te gustaría, por ejemplo, que la clase de inglés se complementara con las computadoras? Sí. Muy bien. Muchas gracias, Itzel. Muchas gracias. A ver, acá, este joven, pásale. ¿Julio Andrés? A ver, platícanos, Julio Andrés. Yo puse la cinco, porque yo creo que México tiene una cultura muy rica y no la estamos… bueno, no aprendemos mucho de ella, como te contaré. Pregunto a alguien, ¿sabes quién es Nazahualcó? Yo te digo, ¿Nazahualcó, qué? Entonces, pues, yo contesté esa. Muy bien, tienes toda la razón. México es un país de los más bonitos y de los más ricos en el mundo. En qué sentido, en su historia, en su cultura, en sus tradiciones, en su literatura, en sus artes. Y es muy importante que conozcamos nuestra historia, muy importante que conozcamos nuestra cultura, que conozcamos nuestra arte y que nos sintamos muy orgullosos de México, porque tenemos muchos motivos para sentirnos muy orgullosos. México, por ejemplo, es uno de los países que tiene los sitios tanto naturales como arquitectónicos más bonitos del mundo. Así lo reconoce, por ejemplo, la UNESCO y en eso México es muy conocido. Y ahorita el ejemplo que nos ponías, conocer nuestra historia prehispánica, por ejemplo, conocer quién fue Nazahualcóyotl, conocer quién fue Moctezuma, quién fue Cuauhtémoc, son cosas muy importantes y sin duda comparto eso. Muchas gracias, Julio Andrés. Déjenme, vamos a pasar a la cuarta pregunta y ahorita seguimos platicando con ustedes. Cuarta pregunta, ¿cómo aprendes mejor? Uno, leyendo y escribiendo. Dos, buscando en internet. Tres, platicando con otras personas. Cuatro, haciendo experimentos o proyectos. Cinco, respondiendo preguntas. Seis, visitando parques. Siete, estudiando con mis amigos. Y ocho, presentando algún tema frente al grupo. Treinta segundos para votar. Diez segundos. ¿Ya contestaron? Listo, vamos a ver las respuestas. Muy bien, miren, la mayoría contestó leyendo y escribiendo. Esta es una pregunta que también les hicimos a sus compañeros de prepa y de secundaria. Muchos también la respondieron. Yo es también lo que respondí. Yo aquí tengo también el mismo aparato que ustedes y yo comparto que es leyendo y escribiendo. ¿Quién nos quiere platicar por qué leyendo y escribiendo? Que no hay aparato, ven. Marcela, platícanos Marcela. ¿Tú qué contestaste? Yo contesté leyendo y escribiendo porque creo que es una buena forma de estudiar. Muy bien, muchas gracias Marcela. ¿Quién más? ¿María? Platícanos María. Yo contesté las dos porque pienso que es una manera más fácil de que se nos pegue escribiendo y leyendo y así podemos repasar nuestros apuntes. Y aprendemos más. Muy bien, muchas gracias María. Ahora me voy por acá. ¿Quién más? Vente, ¿tú cómo te llamas Miguel? Platícanos Miguel. Bueno, yo contesté la uno porque creo que es como… Bueno, como que así aprendo más rápido y se pueden aprender más cosas. Además es como más específico y no hay tanta… O no te vas para tantos lados. Eso, muy bien. ¿Quién más quiere contestar? No, todos. Vente, dime. ¿Katia? Porque me gusta como mis maestros me explican. Porque los maestros tienen que aprender también y tienen que enseñarnos a leer y escribir para en un futuro poder leer y escribir. Muy bien, muchas gracias Katia. Yo comparto contigo todo esto. Pienso igual que tú. Gracias Katia, muchas gracias. Gracias. ¿Quién más? A ver, ahora déjenme ir. Ya me vine por acá. ¿Quién está? Por allá, me voy. Me voy a ir hasta allá. A ver. ¿Constanza? Yo puse la número tres porque creo que hablando con otras personas puedes aprender a ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, te ayuda más a aprender otras cosas, no nada más desde tu punto de vista. Muy bien. Muchas gracias, Constanza. Vamos a pasar a la quinta pregunta que es la última, ¿no? Esta es la última pregunta, chicos. A ver, todos atentos. ¿Por qué crees que es importante trabajar en equipo? Uno, porque tenemos más y mejores ideas. Dos, porque nos ayudamos unos a otros a entender. Tres, porque encontramos distintas formas de resolver las cosas. Cuatro, porque hacemos las cosas más rápido y mejor. Cinco, no me gusta trabajar en equipo. Treinta segundos para responder. Ok, quedan diez segundos. Tres segundos. Vemos las respuestas, por favor. Bueno, pues aquí contestaron. Las tres primeras son las más, tener más y mejores ideas. Nos ayudamos unos a otros a entender que fue la más alta y encontramos distintas formas de resolver las cosas. Y en esta, en la número dos, es también lo que la mayoría de sus compañeras y compañeros nos preguntaron. Todos quieren hablar, ¿verdad? Todos nos quieren compartir por qué. Déjenme, ahora voy a empezar de este lado, que es la última ronda y con esto vamos a terminar. Tú, Ángel, ¿quieres participar, no? A ver, platícanos, Ángel. A ver, mamá, mamá. ¿Te gusta aprender con quién? ¿Con quién? Con tus amigos. Con amigos. Eso. A ti, Ángel, te gusta aprender con tus amigos. ¿Así aprendes más? ¿Sí? Sí. Muy bien. Gracias, Ángel. Eso. Muchas gracias. A ver, ya que estoy de este lado. Jacobo, a ver, órale. Vente. Yo puse la primera porque cuando trabajamos y tenemos las mejores ideas, trabajamos mejor en equipo. Muy bien, muy bien, Jacobo. Eso. Ahora me voy a ir acá, al centro y ahorita me sigo por allá. A ver, ven, pásale. ¿Cómo te llamas? Sofía, platícanos. Yo puse la número dos, porque para mí es muy importante ayudar y entender las cosas que nos explican, nuevas ideas, nuevas palabras, nuevos temas y por eso la respondí. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, Sofía, muchas gracias. Déjenme, me voy a ir ahora acá, al fondo. A ver, pásale. ¿Cómo te llamas? Aarón, platícanos. Yo elegí la número dos, porque si una persona no entiende, la otra le puede ayudar a resolverlo. Entonces, es por eso trabajar en equipo con esa idea, para ayudarse a sí mismo. Muy bien, muchas gracias, Aarón. Efectivamente, si todos nos ayudamos, siempre se puede trabajar mejor en equipo, ¿verdad? Eso. No, ya aquí, ya participaste, Andrés, y no con mucho gusto. Ve cuántas manos levantadas tengo por acá. A ver. ¿Cómo te llamas? Alison. Alison, platícanos. Yo contesté la dos, porque pienso, bueno, yo cuando trabajo en equipo, son más ideas y podemos terminar más rápido y es más importante la opinión de todos. Eso, muy bien. Igual, trabajando en equipo se pueden hacer más cosas. Déjenme, bueno, a ver, acá, este joven. Yo dije que los compañeros nos ayudamos, entre compañeros somos igual, nos ayudamos, si nos ayudamos mucho, pues somos compañeros. Muy bien, muchas gracias, Leonardo. Lo mismo, trabajando en equipo, podemos hacer más cosas y tener mejores resultados. Muy bien, gracias, Leonardo. Eso, muy bien. Me voy, a ver, ya vamos a tener que terminar, pero voy, vamos a hacer tres últimas, para que nos platiquen rápido. A ver, aquí este joven, ¿cómo te llamas? Lo bueno. ¿Qué tú, qué pusiste tú? La número dos. ¿Por? Porque nuestros amigos podemos, nos pueden cambiar amigos y podemos tener amigos inteligentes o que nos pueden ayudar a entender diferentes cosas. Así es, trabajando en equipo otra vez, ¿verdad? Eso, lo bueno. ¿Tú, cómo te llamas? Ibi. Ibi, platícanos, ¿tú qué contestaste? Yo puse la tres porque las personas tienen diferente forma de ver las cosas. Entonces, si tú le preguntas a una persona que sí te puede decir cómo él lo entendió, tal vez esa forma se te haga más fácil y entiendas mejor. Muy bien. A ti, Ibi. Muchas gracias, muchas gracias. Voy con la última. ¿Quién nos quiere comentar? Sí, vente. ¿Cómo te llamas? Ibi. Vente, Ibi. Porque cuando tenemos mejores ideas, podemos todos estar en equipo y no pelearnos porque… Ay no, porque fulanito escogió este y escogí el otro, entonces todos tenemos diferentes ideas y lo que yo pienso de trabajar en equipo es que todos tenemos mejores ideas. Que podemos hacerlo todo mejor en equipo, con mejores ideas. Así es, Ginny. Igual, trabajando en equipo nos puede ir mucho mejor. Muchas gracias, Ginny. Déjenme, sé que muchos tienen muchas ganas de participar y de seguir, pero tenemos que ir concluyendo. Yo les quiero agradecer a todos ustedes muchísimo el que nos hayan acompañado hoy aquí en la Secretaría de Educación Pública, en este edificio que es histórico. Que está rodeado con los murales de Diego Rivera, que cuando hace un momento platicábamos de la importancia de la cultura y de la historia de México, Diego Rivera fue uno de nuestros grandes muralistas, que nos lo decía Andrés. Aquí es este espacio. Y yo les quiero agradecer mucho el que hayan tenido el interés, el tiempo de venir, de participar, de darnos su opinión, para que podamos enriquecer esta consulta del modelo educativo, para conocer sus diversos puntos de vista, como estamos conociendo el de muchos otros niños y jóvenes en todo el país, para que podamos tomar en cuenta esos puntos de vista que ustedes tienen y los podamos incorporar y sepamos cuál es su sentir. Cuál es su sentir de su escuela, de las clases que tienen, de los maestros, de sus compañeros, qué les gusta y qué es lo que hay que cambiar también de sus escuelas. Así es que yo les quiero agradecer muchísimo, otra vez el que estén aquí, decirles que esta es su casa y que todavía van a continuar con algunas otras actividades. Van a tener otras actividades, ya van a poder seguir participando y contándonos sus diversos puntos de vista. ¿Les parece que acá se vengan conmigo y nos tomemos una foto? Vénganse, vénganse. Chicos, déjenme en su asiento su control, por favor. Todos dejen su control en el asiento y pasen con el secretario a la escalera. Gracias. Unos arriba, otros abajo, aquí como puedan, para las redes sociales. No te preocupes. Claro que sí, todos se las vamos a pasar. ¿Y saben qué? En mi Facebook, Aurelio Nuño, como mi nombre, Aurelio Nuño, se meten a mi Facebook y ahí van a estar todas las fotos y ahí las pueden bajar. Métanse a mi Facebook. Aquí ahorita les dan unas tarjetas. Aurelio Nuño. Ahorita les damos unas tarjetas. A ver, las más chiquitas de ahí, va adelante, vénganse acá. Tú vente para acá, aquí adelante, por favor. No, 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 ya, ahí. Van llenando los chiquitos aquí. Aquí, ahí, ven. Aquí, tú te pones aquí, tú más adelante, chiquito. Aquí, ya están, ok. Ustedes dos, súbanse al escalón, chicos, háganse un cachito en el escalón. Eso, súbanse un poquito, háganles ahí un poquito. Está en rojo, mira. Sí, veo. Creo que sí. Ahora saludando, la última, háganla así. Todos saludando. Muy bien. Muchas gracias a todos. Bienvenidos y sigan con todas sus actividades, por favor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.